Música Bueno hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo Hola gente Hoy con Dylan vamos a reaccionar a cuando indígenas mexicanos combatieron contra samuráis Si, no sabemos que hacer esto ahora Rarísimo, rarísimo este video Así que bueno, vamos a adentrarnos en esto Si es historia, bienvenido sea, todos los días aprendan algo nuevo Es lo que digo hoy siempre y esa fue la función principal del canal Así que bueno amigos, vamos a ver este video Si es la primera vez que te cruzas con nosotros, suscríbete, sumate, acordate de recomendarnos cosas Esto es un video que no me recomendaron hace mucho Y bueno, entre las capturas de pantalla que hago, apareció este video Bueno, vamos a verlo Dale a la campanita si tendrás cuando estamos en vivo Que hacemos un par de videillos en vivo Así que bueno, ahí vamos a darle El siglo de las innovaciones, también conocido como el siglo de los grandes descubrimientos Es la época que abarca desde 1401 a 1500 Y fue marcado por el fin de la edad media La caída de Constantinopla Y lo más trascendental El encuentro entre dos mundos Si bien los españoles se sacaron la lotería encontrando tierras excesivamente ricas en todo lo imaginable No cumplieron su misión principal Que era descubrir una ruta marítima para comerciar la región Asia-Pacífico Y aunque animados por el descubrimiento de América Miles de marineros alrededor del globo se aventuraron a las aún desconocidas aguas de mar adentro La ruta de América hacia Asia y viceversa se mantuvo en misterio En 1519 se descubrió el archipiélago filipino Y la ruta exacta para llegar desde América De la mano del Gran Magallanes Filipinas fue entonces incluida en el territorio concerniente a la Nueva España Que en su momento de mayor extensión Ocupaba tres continentes Incluida América, Oceanía y partes de Asia Incluso una pequeña isla en China El tornaviaje o viaje de regreso de Filipinas a México Fue descubierto más de 40 años después de la expedición de Magallanes Con lo que se pudo establecer oficialmente la ruta del Galeón de Manila Que conectaba la capital filipina con el puerto de Acapulco Y de ahí las mercancías podían partir a Europa De Filipinas se mandaba al Nuevo Mundo mercancías consideradas entonces como exóticas Como porcelana, té, jade, especias, pieles y seda Y a su vez desde la Nueva España y Perú Partían galeones repletos de plata Con la que se pagaban las mercancías Y se abastecía de recursos a Filipinas Se robaron todo Se hizo exageradamente exitosa Llegando incluso mercaderes oficiales de China y Japón a Filipinas Para que sus mercancías fueran enviadas en el Galeón Con lo que el flujo de dinero en la zona se hizo muy elevado Ver las embarcaciones procedentes de América Llegar rebosantes de metales preciosos Hizo correr el rumor entre los asiáticos De que las llamadas nuevas tierras Descubiertas por los europeos Eran increíblemente ricas Y estaban repletas de invaluables tesoros Y también le dio a la ciudad de Manila La reputación de ser muy opulenta El boca a boca hizo que el rumor Llegara hasta los oídos de peligrosos piratas En el sur de Asia Quienes probablemente salivaron Imaginando el enorme botín marino Que podían obtener En 1574 Se dio el primer intento de invadir Las Filipinas novohispanas De la mano del pirata Lin Feng Conocido como el señor de la guerra chino Quien llegó a esas tierras Junto con un enorme contingente Eran todos piratas chinos Se ubican entre 2000 y 5500 guerreros Todos a bordo de unos 60 juncos Este peligroso grupo Se encontraba fugitivo de China Por haber cercenado la cabeza De los emisarios del emperador Esta primera ocasión Aunque los piratas Si lograron hacer un pequeño desastre En los alrededores de Manila Fueron sorpresivamente derrotados Por un grupo de unos 600 filipinos Entre los que se encontraban Nacionales voluntarios Y unos cuantos soldados españoles No obstante Fue claro que la seguridad En la zona Debía incrementarse sustancialmente Durante los siguientes años Y de manera clandestina Los piratas asiáticos Establecieron algunos puntos De operación de contrabando En el norte de Filipinas Principalmente en la zona Llamada Cagallán Que aunque tranquila Se encontraba a poca distancia De una gran actividad comercial Una que otra embarcación pirata Osaba eventualmente Incursionar en las cercanías De Manila Pero bastaban algunos cañonazos Para mantenerla a distancia Tal vez por esas leves apariciones Los españoles fueron bajando La guardia paulatinamente Sin embargo Aquellas inofensivas naves En realidad se encontraban Recopilando toda la información posible Para realizar Pasaban, medían En 1582 Otro pirata Llamado Tai Pusa Se encontraba preparándose Junto con 18 buques chinos Conocidos A la pelotita Para un desembarco en Manila La mayoría de sus hombres Eran japoneses Algunos Ronin O sea Samuráis Sinado Y portaban armaduras Que habían conseguido De los portugueses Incluso varios Ya contaban con avanzadas Armas de fuego Además de Pero no los japoneses Mejoradas Los samuráis 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 Y organizaron rápidamente Todas las defensas Que pudieron Dando como resultado Un escueto grupo Compuesto de 40 soldados Bien entrenados La mayoría criollos Provenientes de la nueva España E indígenas tlaxcaltecas Curtidos en combate Apoyados por 7 barcos Y otros 20 Mira Lo loco Que fue eso Que agarraban A los pueblos originarios Mexicanos Y los llevaron Hasta Filipinas O sea Cualquiera Cualquiera Hicieron los españoles Los españoles Los portugueses Todos los Los mal llamados Colonizadores Hicieron un desastre Desastre Como un tipo Que nació En Kosova Terminar en Filipinas En América En México Va a terminar En Filipinas O sea Que tenía que ver O sea Los agarraban Como en clavos O sea Que loco Yo la verdad Que Me molesta mucho Estas cosas No sé Acá en Argentina No estamos acostumbrados No es un país Que tuvo esclavos Argentina No tuvo esclavos Hace Nunca O sea En algún momento Tuvieron Apenas llegaron Pero No tuvo No tuvo esclavos Hacemina Casi Ni tuvo Por eso No hay problemas De racismo Y un montón De cosas Que en otros Países Si los hay Y otros 20 marineros Las defensas Se colocaron En movimiento Y se dirigieron A hacerles frente Encontrándose Más adelante Con la flota De Typhoon Cuyas fuerzas Ya habían construido Un fuerte Improvisado En tierra firme A pesar de que Los piratas Contaban con Aproximadamente Mil hombres El poder De los cañones Españoles Resultó ser Mucho mayor E indiscutiblemente Dominaron la batalla A distancia Provocando que El grupo de Typhoon Y si cuando llegó Ya eran Perdiendo muchas De sus mejores Posiciones Y colocándose Claramente En una desventaja Estratégica Algunos de los piratas Acorralados Decidieron huir A nado Por un río cercano Pero no contaron Con el peso De la armadura Que tenían Puesta Y si A ver Que se hundieran Y perecieran En las frías Aguas Ya con sus mayores Cartas Neutralizadas Los piratas De Typhoon Decidieron empezar A negociar Con las autoridades Españolas Aunque sus ofertas De tregua Fueron rechazadas Typhoon Entonces Condicionó Su salida De Filipinas Si se le daba Una indemnización Tanto por los daños Ocasionados A su fuerte Como por el dinero Que dejarían de recibir En caso de ya no hurtar Las ciudades Filipinas Siendo una petición Absurda Los españoles Se volvieron a negar Por lo que Typhusa Decidió pasar A la ofensiva Sus hombres Se abalanzaron Sobre un improvisado Fuerte español Cercano Que estaba rodeado De picas Las cuales Intentaron arrancar Del suelo Afortunadamente Los españoles Habían untado Momentos antes Todas las picas Con grasa animal Para que fueran Difíciles de tomar Y aprovecharon La distracción Para iniciar Una batalla Cuerpo a cuerpo Los piratas Aunque con buenas armaduras Eran lentos Para moverse Y no pudieron Con el asombroso Poder tlaxcalteca Por lo que optaron Por hacer Una retirada Definitiva Desde entonces La piratería japonesa Se vio Drásticamente reducida Y en 1590 Japón y Filipinas Entablaron Relaciones pacíficas Aunque eventualmente El emperador De Japón Le solicitó A Filipinas Convertirse En su seranía O sea En un estado Tributario Cosa que fue Contundentemente Rechazada En 1633 Japón se subió En un proyecto De alimento del mundo Recordado Es como decirle Si querés Somos amigos Me tenés que pagar Tenta la coche A tu madre Y más nunca Volverías Con las filipinas Españolas ¿Qué piensas ¿Qué piensas al respecto? Bueno Interesante historia No la conocíamos Qué cosa rara Qué mexicanos Las caltecas Terminaban peleando Con samuráis O sea Qué cosa rara Encima rara y bizarra Algo que está en Asia Con algo que está en América En esa época Encima en esa época Que estaba a miles de kilómetros De distancia Qué cosa rara Qué cosa Qué historia rara Igual los recaaron Los recaaron Y lo pasa Que estaba lleno de cañones Y eran los cañones Contra Cuando llegaron Ya eran menos Y además No estaban Contrumadas Usar la armadura Tampoco Creo Y no O sea Porque estaban usando Una cosa portuguesa Es decir Sí Pero sea la armadura Te hace más lento Los movimientos Te hace lentísimo Te hace lento Los movimientos Y Si vos estás sin armadura No tenés Pone protección Pero Sos mucho rápido Sos ágil Es otra cosa La lapifiaron La estrategia Los piratas Chinos Así que bueno Amiguitos Vamos a Hablar con Ustedes A ver Que Diganme Ustedes Que les parece Esta historia A mi me pareció Muy interesante Muy interesante Una historia Para contar Es como Vas Che Sabes que Sabes que Los Tlaxcaltecas De México Pelearon Con los Samuráis Y me van a decir Estás en pedo Germán Y bueno Le contaré Esta historia Esto está bueno Me gusta Me gusta Aprender cosas De historia Así que bueno Amiguitos Si a ustedes Les gustó Este video Ya saben Dejen like Suscribanse al canal Síganos recomendando cosas Si es de historia Mejor Que nos encanta Aprender todos los días Algo nuevo Así que bueno Gente Nos vemos en más videos Abrazo para todos Chau 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 Chau